Y el primer lanzamiento que le hizo a la oposición fue Ustedes ni vuelven ni van, porque el cambio sigue ¿Estaría Luis Abinader dispuesto a la licencia? Bueno, eso es imposible En relación con... no hay... la ley no me obliga a tomar la licencia A quienes hay que decirles que ni vuelven ni van, ni pueden volver a gobernar este país Son a ustedes A usted presidente, que le demostró al país la incapacidad de gobernar a un pueblo Porque no llegó con un programa de gobierno Porque usted ha demostrado ser un presidente improvisador Con un equipo de improvisados Luis Abinader el pasado lunes le informó al pueblo dominicano Que el Ministerio de Educación había entregado un millón cuatrocientos mil libros Después de ver investigado Confunden el verbo ver con haber No, no, no Porque se ha rodeado de un grupo de popis Que desprecian al pueblo Unos popis riquitos, blanquitos Que desprecian al pueblo como lo han demostrado Alfonso Rodríguez El cineasta que tiene de cónsul en Estados Unidos Entonces no defienda pobre No ve ese vieja No ve ese vieja No abra ese niño con moco Por ejemplo, a mí me dicen que si yo voy a hacer campaña Yo digo, sí, claro, yo voy a ayudar a Luis Yo voy a hacer campaña Yo me voy a fajar Yo lo que no voy es para barrio a besar vieja Y niño con moco Que dice que va a la campaña de la reelección Pero que él no va a bajar a los barrios A besar viejas babosas Ni niños moscosos Como lo ha hecho cometer a un tipo como Robertito Salcedo Que desprecia a los pobres Yo agradezco y valoro las críticas Sea como sea Pero sobre todo las que son de redes sociales Porque a veces uno piensa Bueno, a lo mejor Este que está escribiendo en redes sociales No tiene ni siquiera data Y va, compra un paquetico Para criticarme Entonces hay una inversión de tiempo y dinero ahí Entonces eso se agradece doble No sirve como político No sirve como película Porque hace una mierda Entonces, ¿cómo es posible, carajo? En este gobierno Y entonces nosotros hablando de Abinader Que Abinader es bueno Abinader es una mierda Porque Abinader es que pone, coño A ese hijo de su madre Con ellos manda usted una señal De que los pobres para usted No son más que base para pisarlas Y así lo han demostrado Afianzándose ustedes en un grupito Para hacerlos ricos Con la banca nacional El presidente Luis Abinader Salió de manera desafiante A las calles Todo este fin de semana Para montarse en el tren reeleccionista Pero ya de manera oficial Y el primer lanzamiento Que le hizo a la oposición Fue Ustedes Ni vuelven ni van Porque el cambio sigue Y con esa arenga El presidente Luis Abinader Salió a las calles Obviamente que en todos los actos Que el presidente ha ido Abierta campaña En esa campaña Donde el oficialismo llega Obviamente que va a haber gente Primero lo que son empleados Que deben de ir Por un mandato Interno del partido Y por otro lado Porque siempre van Con funditas Y la gente Tiene que aprovechar Que viene el presidente Con los cuartos del estado Y del país Y hay que aprovechar La presencia del presidente Para que le toque Una fundita a la gente O le den los 500 Etcétera Y también ahí se aprovechan Los transportistas Para llevar pasajeros Y también es una manera Del pueblo De alguna manera Recuperar algo En la miseria Que el presidente Luis Abinader Ha sometido al país Ahora bien Cuando uno analiza Cuando uno analiza Señores Lo que es Este gobierno Ante ese eslogan Que usted lanza Ustedes ni vuelven ni van Porque el cambio sigue A quienes hay que decirles Que ni vuelven ni van Ni pueden volver A gobernar este país Son a ustedes A usted presidente Que le demostró al país La incapacidad De gobernar A un pueblo Porque no llegó Con un programa De gobierno Porque usted ha demostrado Ser un presidente Improvisador Con un equipo De improvisados Con muy raras Excepciones Porque se ha rodeado De un grupo De popis Que desprecian Al pueblo Unos popis Riquitos Blanquitos Que desprecian Al pueblo Como lo han demostrado Alfonso Rodríguez El cineasta Que tiene de cónsul En Estados Unidos Que dice Que va a la campaña De la reelección Pero que él no va a bajar A los barrios A besar viejas babosas Ni niños moscosos Como lo ha hecho Cometer A un tipo Como Robertito Salcedo Que desprecia A los pobres Con ellos Manda usted Una señal De que los pobres Para usted No son más Que base Para pisarlas Y así Lo han demostrado Afianzándose Ustedes En un grupito Para hacer los ricos Con la banca Nacional Los dineros De la banca Han ido a parar En manos de los ricos Y socios Del presidente Ustedes son los que No pueden volver Ni seguir Porque ustedes Han puesto El país de cabeza Han desbaratado Nuestra clase media Y la han vuelto Media clase Pero han instalado En tema de medio ambiente Esas balcázar Ahí en los negros De asua Que están acabando Con el ecosistema Marístimo Acabando con Inundaciones Señores De petróleo Contaminaciones En contra De esas comunidades Y es por ahí mismo Presidente Donde entran Las miles De toneladas De clinker Para su Propia industria De cemento Ustedes son los que No pueden volver Ni pueden seguir Porque se han burlado De la agropecuaria Nacional Que está en el suelo Son ustedes Y en su gobierno Que se han incrementado Señores Sicariatos Aumento Del narcotráfico Y son ustedes Los que no pueden volver Porque se ha denunciado Y ahí están los casos De tantos Que invirtieron millones En su campaña Para que usted Fuera presidente Gente Que está vinculada Al narcotráfico Al lavado de activos Son ustedes Los que no pueden volver Ni seguir Porque han traicionado El país Dejando entrar A este país Millones De indocumentados De Haití Como gran negocio Que tienen su gente Son ustedes Son ustedes Los que no pueden Volver al país A gobernarlo Porque no han sido Capaces Ni siquiera De satisfacer Las necesidades De sus propias bases Que trabajaron Para ustedes Y hoy lo han traicionado Este pueblo Ha sido traicionado Por ustedes Y por más Interactivo Que paguen Por más Concentre Que paguen Para seguir llamando Para cambiar La percepción De este pueblo Que sienten Carne propia Día por día Las carencias En sus mesas Son ustedes Presidente Lo que no pueden Seguir Ni volver a gobernar Este país Por incapaces Y corrompidos Bueno señores Marino Bajo duro Y curvero Este lunes Pero